Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra tamborín y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico del tamborín es diminutivo de tambor o tamboril, que se empleaba en los servicios musicales de la Antigüedad. Se trataba de un instrumento de percusión característico por emitir diversos ritmos. A pesar de que la palabra tamborín aparece una sola vez en los registros del Antiguo Testamento, se le confundía con pandero. En este caso, sobresale alrededor de unas 17 veces para indicarnos que se tocaba con las manos. Asimismo, uno de sus propósitos principales tenía que ver con la alabanza hacia el Padre Celestial. Estructura del tamborín Uno de los aspectos más resaltantes respecto a la construcción del tamborín es que se hacía a partir de la madera. Es por eso que contaba con un pequeño aro y quizá algunos cueros que cubrieran su exterior. Es posible que estos fueran de carneros o cabras. Si bien en la actualidad el tamborín se relaciona con los instrumentos percutidos en los que se emplean baquetas, en la Antigüedad esto no era así, pues el modo de ejecutarlo era por medio de la mano, ya que se golpeaba con ella para reproducir los sonidos. Usos del tamborín Ahora bien, según algunos registros, se dice que el tamborín era un instrumento musical que ejecutaban las mujeres. Sin embargo, muchos hombres también llegaron a tocarlo. Su objetivo principal consistía en acompañar los cantos y alabanzas para Dios. Además, era estupendo a la hora de llevar el ritmo en los cánticos. Sin embargo, este instrumento no se empleaba a diario, solo en ocasiones solemnes en las que las festividades eran de carácter religioso. Todo ello se puede constatar por los pasajes bíblicos, como el siguiente que podemos apreciar en Génesis capítulo 31 versículo 27. Otro ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Éxodo, en la historia en la que María tocó el tamborín para celebrar la liberación del pueblo de Israel sobre el poder de los egipcios. Desde allí, se nos dice que tomó el instrumento en sus manos y las demás mujeres que le acompañaban comenzaron a danzar entre sí. Por su parte, el tamborín también se requirió en las victorias de guerra en donde retornaban los hombres a sus pueblos, pues la idea era que sus familiares y la comunidad salieran a recibirles con alegría. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que por medio de la música? Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!